En este programa, mi amorcito Eddy, sabes, te extraño mucho de parte del famosísimo Tigger, presente de la organización, Malditos Pagos, que ya nos acompañan. Desde Satellito lo dice, de los padres, la tesa loca, pequeños calibre, maracadec, vique, guapo, siempre con su madrino el oso. Vamos a bailar un tema sabroso que nos pidieron, esto se llama y se titula, La Cumbia Atlántico. La Cumbia Atlántico, venga sabroso, Amalén, Atlántico, Impresión loca, Angelitas Crazy, López Doce, Fantásticos, Ya llegó el zurdo, 33, Rechón, Esos Pueña, Esos Pueña, Esos Pueñalitos, 33, San Pedro Abajo, en Guaya. Venga sabroso, Atlántico. Y llegó la Gracimanía, toda la secta cubriandora. Ahí está mi niño. El Graci, Con el pico, con la calabada, mirá, es alomar, con la expresión loca, para la fuerza Bosay, con Andresito, con su famoso mago, es de la pequeña rexa, para el chino el poni, el multavo, el shawky, para el club, las primas locas, ese gore, para el flaco, el gabi, se les da pleno, el señor Yemesito, el tío sin alcohol, el burro Judas, ese gordo Bosma, el discante y el trovador, con mi mano, yo, aflórico. Los pequeños y malocas, esa loca, venga el sabor, es lo que me gusta de esta cumbia, mirá, la MS, y celos, los pequeños calibre, con las bandas maniacas, pequeñas fris, ¡Ándale! ¡Venga esa guitarrita! ¡Vale la música, déjate bailar! ¡Llegan los angelitos! ¡Que los niños sin razón! ¡Vájate llegar! ¡Contra el dos! ¡Laslito! ¡Cacha la banda! ¡Atrántico! ¡Hemos bajado del cielo! ¡Como unos angelitos! ¡Por eso ahora nos llaman, los alcanzables superamigos! ¡Ese flaco y el de Gabi! ¡Al el flaco de parte de Gabi! ¡Ese fue el pequeño gigante, mirá! ¡Sabroso! ¡Con la fuerza de los tígeres! ¡Con la fuerza de un oso! ¡Orge Brausso, el más poderoso! ¡Estos Lugas! ¡Lugas 12! ¡Los 12 fantásticos! ¡Caqueto, Carlitos, Zapa! ¡Alexis! ¡Atlántico! ¡Ese es el Loco, Ravelli! ¡Organización Lugas 12! ¡Esos fantásticos! ¡Ajá! ¡Ese es el Lombriz! ¡Malditos, Paco, Tortas! ¡Alexis! ¡Es el Chaquete y el Chapa! ¡Gabriel! ¡Organización Lugas 12! ¡Unos fantásticos! ¡Malditos, Paco! ¡Malditos, Paco! ¡En cuantera! ¡Ah! ¡Jaqueras! ¡Atlántico! ¡No! 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 Los galvanitos canícula, las voces Maki, Spiders, siempre con el oso. Esa super onda, yes. Edgar, Alexis, Rises. Y Don Chana Vanda. Ya se va el tema. Para el club, niñas maní. A chingar, las niñas manía, Irma, Abril, Jacqueline y Zegarlitos. Ya se va el tema.